Vive Adán Martínez Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche Por mi perro y acobadunca, acobadunca La luna se iba asomando por el horizonte Y brotó de canserío una algarabía con sabor a gaita Y empezó la ropa, empezó la ropa Cuando de lejos un grito se escuchó de tronco La luna se para que no quede en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está embrujando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está embrujando Y la cumbiamba se está embrujando Esto que yo aquí les cuento ocurrió una noche Allá por mi perro y acobadunca, acobadunca Al llegar la medianoche el encantamiento Va gritando y pegas, va gritando y pegas, va gritando y pegas Y en todos los corazones el fogón de hechizo Que se va encendiendo por la luna, con la luna, con la luna Vienen bailando Y la cumbiamba Se está enrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la cumbiamba Se está enrujando Vienen bailando Vienen bailando Y la cumbiamba Se está enrujando Vienen las brujas Vienen bailando Y la cumbiamba Se está enrujando